Esta está siendo una campaña apasionante y eso se lo debemos agradecer sobre todo a la aparición de dos fuerzas políticas nuevas que le han dado una buena sacudida a este país, pase lo que pase el domingo por la noche. Nos queda solo un día de campaña. El lunes empieza, sin ninguna duda, la segunda parte de la vida de nuestra democracia. Está siendo difícil. Por las mañanas en el ayuntamiento, por las noches sacando algo de hueco para hacer cosas de campaña. No sé ni lo que quiero ni lo que me viene bien, la verdad. Paralizada. Buscando la respuesta a la pregunta. ¿Qué pregunta? A la pregunta, la verdad. Llevas tanto tiempo buscando la respuesta que la pregunta seguramente se te ha olvidado. Yo te juro que no te entiendo, Javier. Llevamos diez años peleando juntos y ahora... ¿Ahora qué? Aquí ya tienes muy pocas cosas que hacer. La pintura aquí, mal asunto. ¿Y cómo estás pagando esto, tronco? Ahora no lo pago. Lo que yo te ofrezco es llevarme esa mirada. ¿Por qué la voy a vender? ¿Me estás pidiendo que corte el cuadro? El tema de Lolita, yo creo que se nota que sus padres no duermen juntos, no viven en la misma casa. No sé lo que nos pasa. Y ya no digo a ti o a mí. Digo a nosotros. A la gente. Has estado en ello en noviembre y nada. Estás en ello en diciembre y nada. O te estás riendo y en mi cara eres un puto incompetente. Pero tú sabes lo que cuesta levantarse cada día. Sí, lo que te estoy diciendo es que me quedo y nos levantamos juntos. Joder. ¿Estás observando mucho? No. Mucho no. Mientras ceno y eso. Elena ya empezó a tirar del acuerdo en una dirección. Tú tienes que decidir ahora si tiras en la misma que ella o tiras en la tuya. Antonio. Bien, con sus castings y sus cosas. Dos amigos se encuentran por la calle. Hace tiempo que no se ven. Y uno le dice a otro. Oye, qué bien estás. Qué feliz se te ve. ¿Qué tomas? Y el otro le responde. Decisiones.